Uno de los lugares más repudiados por las personas en general son los hospitales, ya que hay muy pocas razones positivas que provoquen una visita a uno de estos sitios. El ambiente dentro de ellos suele ser bastante depresivo, y por las noches, cuando casi no hay nadie recorriendo el lugar, un hospital puede convertirse en un lugar bastante tenebroso. Es por eso que hace unos días les pregunté a través de redes sociales si a ustedes les había ocurrido algo extraño o aterrador dentro de un hospital, y el día de hoy les relataré 6 de las más terroríficas anécdotas enviadas por el público. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos sean todos a Mundo Creepy, les habla su amigo Masked Man y aquí, comenzamos. Yo estudio medicina y he estado en algunas guardias de noche. Una vez me tocó estar en el servicio de ginecología y obstetricia. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, tuve que ir a dejar unas muestras al laboratorio. Para llegar ahí, había que pasar por un largo pasillo, que a esas horas de la noche ya se encontraba completamente vacío, y lo único que lo iluminaba era esa clásica luz blanca que emanan las viejas lámparas de los hospitales. Cuando iba más o menos a la mitad de este pasillo, sentí de pronto un frío intenso que impregnó el ambiente. Me detuve de golpe, y fue ahí cuando tuve una sensación muy intensa de que alguien me estaba observando, alguien que se acercaba lentamente detrás de mí. Yo volteé hacia atrás, pero no había nadie. Eso me tranquilizó, pero un sonido que iba incrementando de volumen me volvió a poner tenso. Ese sonido parecía ser un susurro. Rápidamente seguí caminando hasta llegar al laboratorio para entregar dichas muestras. Al regresar al servicio, le conté al doctor lo que me había pasado, y él me dijo que yo no era el único que había sentido algo así, pues al parecer muchas enfermeras y otros estudiantes habían experimentado algo similar en ese lugar. Me contó también que hace años, un paciente que había sufrido un terrible accidente falleció en esa parte del hospital, y desde entonces, muchas personas han sentido lo que parecería ser su presencia al pasar por ese pasillo cuando ya es muy noche. Yo estuve en el hospital general, debido a que sufro de fibrosis pulmonar, y en una ocasión me puse bastante grave. Después de mi recuperación, y de estar alrededor de dos horas hablando con mi médico sobre los resultados, me encontraba ya bastante aburrida, así que salí de mi habitación y de un paseo por el lugar. Eran aproximadamente las 11 de la noche y no había mucha gente en los pasillos. Mientras caminaba, me topé con una señora ya bastante grande que se encontraba mirando por una ventana. Al principio no le di mucha importancia, pues era una señora bastante común, pero después de como una hora, volví a pasar por el mismo sitio, y ella se encontraba en la misma posición, haciendo exactamente lo mismo, mirar por la ventana. Decidí entonces acercarme a ella para hablar un poco, pero en cuanto lo hice, ella volteó rápidamente y miró hacia el suelo. Yo por inercia hice lo mismo, y fue ahí cuando me di cuenta de que esta señora no tenía piernas, es decir, estaba flotando. Me quedé pasmada y grité muy fuerte mientras cubría mi rostro con las manos. Lo siguiente que sentí fue la mano de una enfermera en mi hombro, que había venido a ver qué sucedía, pero ya no había nadie más ahí. Fue una experiencia terrible, y estoy segura de que jamás voy a olvidar a esa señora. Hace tres años visité un hospital debido a que uno de mis tíos estaba internado ahí. Estando ya ahí, fui al baño por un momento, y al salir me topé con una niña, la cual me pidió de favor que la esperara fuera de los baños, ya que le daba mucho miedo estar sola. Yo accedí y la esperé. Pasaron alrededor de 15 minutos, y la niña no salía. Comencé a hablarle y pedirle que se apurara porque yo tenía prisa de volver, pero ella no me respondió, así que decidí abrir la puerta. Me llevé una enorme sorpresa al ver que el baño se encontraba completamente vacío. Sentí un escalofrío enorme, y me fui de ahí lo más rápido que pude. Al llegar con mi tío, me percaté de que una familia se encontraba llorando cerca. Me acerqué un poco, y pude escuchar que lloraban porque había fallecido una niña media hora atrás. Cuando tenía 9 años me operaron de las anginas. En el hospital, antes de la operación, me dejaron en una camilla justo afuera del quirófano, en un pasillo, mientras preparaban todo para lo que iba a suceder. De pronto escuché detrás de mí que alguien me habló, era una paciente. Fue extraño, pues no vi a ninguna enfermera o doctor pasar por ahí, y tampoco me percaté de que dejaran a otro paciente detrás de mí, pero la mujer que se llamaba Elena fue muy amable conmigo y me hizo plática durante la media hora que estuve esperando para que mi operación comenzara. Ella me contó que le iban a amputar una pierna debido a una bacteria que literalmente se le estaba comiendo por dentro. Cuando por fin llegó la hora de pasar al quirófano, me despedí de ella y me percaté de que los doctores me miraron de forma extraña. Ellos entonces me preguntaron que a quién le hablaba y yo les respondí que a Elena, la mujer que estaba en la camilla detrás de mí. Ambos se vieron entre sí y después voltearon mi camilla, mostrándome así que no había nadie ahí. En efecto, había una camilla en mis espaldas, pero ésta se encontraba vacía. Me quedé bastante intranquila, pero al menos sé que no estuve sola en aquellos momentos. A mi hermana le sucedió algo. Ella es actualmente enfermera y durante sus prácticas en el hospital universitario se le asignó ir a bañar a una paciente que se encontraba paralizada de toda la columna, a la cual iban a operar con la intención de que ésta recuperara la movilidad. Cuando mi hermana y su compañera llegaron con las cosas para bañarla, la mujer le dijo a mi hermana, por favor, díganle al niño que me deje en paz. Mi hermana se quedó viendo a su compañera extrañada y ambas le preguntaron a qué niño se refería y ésta, muy seria, les contestó, a ese niño que me está moviendo los pies, miren. Ambas se asustaron al ver que los dedos de los pies de la señora se estaban moviendo, a pesar de que, como dije antes, ella estaba paralizada. A mi mamá le sucedió lo siguiente, ella se llama Guille. Era el año 1981 en el mes de abril. Me internaron en el hospital de maternidad del viaducto del IMSS porque me dejaron la placenta, ya que yo acababa de dar a luz a mi primer hijo. Después de limpiarme la matriz me pasaron a recuperación al cuarto piso, donde me dejaron una semana internada. En una ocasión estaba yo despierta a las 3 de la mañana, ya que no podía conciliar el sueño y decidí asomarme a la ventana. Cabe recalcar que en ese cubículo era yo la única paciente, estaba en el ala derecha donde había 4 cubículos de 4 camas cada uno y me tenían con luces apagadas, ya que se supone que debía estar durmiendo. De repente entró una enfermera. Aclaro que no era la planchada porque era una enfermera de ojos grandes negros brillosos, cabello negro largo abajo de la cintura, de estatura baja, de complexión normal y su uniforme era acorde a la época. Cuando entró, dijo que venía a cambiar las sábanas y yo volteé, y vi que lo estaba haciendo, pero se me quedó viendo y yo la ignoré, siguiendo viendo la ventana. Ella entonces me empezó a comentar que Dios era muy injusto y yo simplemente la ignoré. Y seguí viendo hacia la ventana, sin contestarle, pues pensé que no era correcto lo que decía y que Dios conmigo había sido muy bueno. Sin embargo, parece que ella había leído mis pensamientos, porque me dio respuesta a lo que yo pensaba, diciendo otra vez que Dios era injusto, entre otros comentarios que la verdad no recuerdo bien. Yo de repente la volteaba a ver, pero seguía pensando en Dios y su misericordia hacia mí. La última vez que la volteé a ver, su mirada ya era de enojo y molestia, porque no le gustaba lo que mi mente contestaba, ya que yo nunca le dirigí la palabra y seguí viendo hacia la ventana. Cuando de pronto ya no la escuché, volteé y me di cuenta de que ya no estaba ahí. Nunca la escuché salir, y rato después me acosté y dormí. A las seis y media de la mañana llegó una enfermera a despertarme para hacer el cambio de sábanas. Yo le comenté que a las tres de la mañana hicieron el cambio. Sorprendida, ella me preguntó que quién había sido, y al comentarle de cómo era la enfermera, me dijo que no había nadie con esa descripción, por lo tanto consultaron a la jefa de enfermeras del turno matutino y nocturno, y notaron que en realidad las sábanas sí estaban limpias, pero jamás encontraron a la dichosa enfermera. Quiero aclarar que cuando me alivié de mi hijo, fue en el tercer piso y me habían comentado que en el cuarto piso espantaban, pero cuando estuve ahí nunca me acordé, y nunca tuve miedo de la enfermera porque no sabía si era una fantasma. También debo decir que en ese piso no se quedaba nadie de guardia porque los espantaban, y además casi no había pacientes. ¿Y a ti? ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Tú has vivido algo similar o conoces a alguien que sí? Te invito a dejar tu respuesta en la caja de comentarios. También recuerda que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales oficiales, para mantener un contacto más directo con nosotros, enterarte sobre anuncios del canal, dinámicas con el público y mucho más. Te voy a dejar enlaces directos aquí abajo en la descripción. No olvides compartir el video si te gustó, así como suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de nuestro nuevo contenido. Puedes hacerlo de forma muy sencilla, dando clic en el botón que aparece ahora mismo en tu pantalla. Así que, sin más que añadir por esta ocasión, se despide de ustedes su amigo Maskerman. Hasta la próxima. Y como ya va siendo costumbre a los que se quedaron hasta el final del video, les agradezco por todos sus buenos deseos, pues ya me voy recuperando y espero en próximos días tener mi voz normal como siempre. Muchísimas gracias.